85, 85 Una acción, una aproximación de O'Higgins, Gamonal que inicia el juego y fíjate, ataque directo se salta a la mitad de cancha, Soto para Farfán, levanta la cabeza, un control más centro a la carrera de Donoso que había buscado todo el partido la ansiedad le había jugado en contra pero acá, a su merced, se saca la mufa en posición lícita, está habilitando Fontanini abajo de la pantalla entra bien Farfán con toda la velocidad característica de este jugador, levanta la cabeza un toque sutil de pierna derecha y Donoso para el 2 a 0 en esa búsqueda por el empate de O'Higgins de Rancagua, no alcanza a cerrar Fontanini dejaba espacio así que aprovechaba muy bien el equipo de Tebuco sin paso para terminar, dos para Tebuco, cero con la Triggins